La Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional que traficaba con hachís entre Málaga y Francia, utilizando el método Go Fast. Este procedimiento consiste en viajar con diversos vehículos de alta gama, pero solo uno aporta el cargamento de droga. El resto realiza labores de vigilancia. Se ha detenido a 9 integrantes de la red y se han intervenido 646 kilos de hachís, una pastilla muestra de 100 gramos de hachís, 4 vehículos, 7.825 euros en metálico, placas de matrículas falsificadas y documentación. La organización, asentada en Francia, contaba con multitud de antecedentes y usaban sus contactos en Marruecos para suministrar la droga hasta la localidad de Estepona, Málaga, donde contaban con su base de operaciones. La organización alquiló diversos garajes en localidades de Huesca, a fin de poder esconder el coche con la carga de hachís, mientras otros integrantes se encargaban de recorrer las carreteras secundarias transfronterizas para poder detectar y dar aviso de posibles controles policiales. La organización, además, contaba con la colaboración de una mujer pantalla, que aportaba su documentación española para suscribir los contratos de alquiler de viviendas, garajes, vehículos y hoteles a su nombre. Los detenidos, imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y falsificación documental, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 1 de HACA, Huesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!